Decidimos hacer una jornada, retomar con las jornadas culturales porque nos parece importante que la sociedad entienda que no es solamente un mercado alternativo, un punto de venta donde vas a encontrar productos frescos, de alimentación sana, agroecológicos, de producción local, sino que también fomentamos a través de estas jornadas todos los valores y todas las miradas más sociales, más políticas, más culturales que hay detrás de la agroecología. Entonces, bueno, este sábado que viene, a partir de las 15 horas, en el mismo Parque Oliver, vamos a estar haciendo esta jornada y bueno, va a haber distintos números artísticos, o sea, va a estar Nico y Mati Catalán con música en vivo, va a estar la gente de Toai, de Chacra Raíz, haciendo un taller de bioconstrucción, también van a hacer percusión, va a haber una presentación de una revista de un chico que se llama Cristian Crespo, en realidad es un proyecto conjunto, pero él está medio al frente, que es de Trenquelauken y es una revista sobre soberanía alimentaria y agroecología. ¿La gente va a poder adquirir esta revista de la gente de Trenquelauken ahí mismo en la feria en el Parque Oliver? Sí, van a estar los números disponibles y de hecho en este último número, que creo que es el primero, están yendo para el segundo, salió una nota de un ingeniero agrónomo, Carlos Danzorena, que también es asesor de campos que quieren hacer la transición a la agroecología, sale una nota de él en esta revista, así que va a estar en el parque. Y también, para no olvidarme, Elía María va a ser una clase abierta de folclore y también va a haber sorteos, como se suele destilar en las jornadas culturales, sorteos, digamos, como una canasta, digamos, con productos que se pueden adquirir ahí en la feria. Lo importante a destacar es que no es solamente producción local, sino que también es producción agroecológica, o es decir, que desde el vamos no tienen ningún tipo de veneno y al contrario, se utilizan un montón de técnicas, tanto ancestrales como aportadas por la ciencia moderna, tendientes a producir alimentos cada vez más sanos y cada vez más vitales. Repetinos día y horario de esta jornada cultural enmarcado en la feria por la alimentación saludable. El sábado 18 a partir de las 15 horas en el Parque Liber.